Hola, en este nuevo vídeo de la serie dedicada a RouterMicroTik vamos a trabajar la redundancia en enrutadores para configurar un sistema en alta disponibilidad. En concreto vamos a utilizar el protocolo VRRP, protocolo de redundancia de enrutador virtual. Para este vídeo vamos a seguir el ejemplo básico que podemos encontrar en la wiki de MicroTik en el que como veis tenemos dos routers R1 y R2 que están configurados de forma que uno será el master y otro el esclavo. En principio todo el tráfico de la red de área local se va a enrutar por el router 1 pero en el momento que tenga un problema o que caiga el tráfico de forma automática se va a enrutar hacia Router2 para poder llegar en este caso a internet. Nosotros en vez de tener dos routers conectados directamente a internet vamos a tener los dos routers conectados o bien a la red de área local del taller del centro o a la red de área local de vuestra casa. En esta wiki podéis encontrar la configuración en modo comandos que la podéis realizar directamente sobre el router, tanto la configuración del primero de los routers como del segundo y podéis también aquí encontrar pues una serie de pruebas a realizar para comprobar que el sistema funciona correctamente aunque como hemos venido haciendo los últimos vídeos nosotros vamos a hacer toda la configuración desde la web. Como veis tenemos configuradas cuatro máquinas, dos routers que nos van a proporcionar la redundancia para poder salir de la red de área local hacia internet y luego dos clientes para poder realizar las pruebas y comprobar que el escenario está bien configurado. Vamos a hacer un repaso de la configuración. Vemos que el router Mikrotik1 tiene dos adaptadores de red habilitados con la tarjeta PCNET FAST3. La primera de ellas está configurado como adaptador puente y el segundo red interna en concreto, la red interna A. Es importante que configuremos el segundo de los adaptadores, el que va a ir a la red interna en modo promiscuo permitir todo, sino el escenario no nos va a funcionar. Comprobamos también la configuración del router Mikrotik2 y comprobamos que tenemos conectado el adaptador 1 adaptador puente y el adaptador 2 a la red interna, en concreto a la red interna A. Vemos también que en modo promiscuo permitir todo. En principio solo hace falta configurar este segundo adaptador en modo promiscuo. El resto, el adaptador que nos llevará a la parte de la One lo podemos dejar en denegar. Respecto a los dos clientes, el cliente Windows configurado en la red interna, la misma red interna, al igual que el cliente de Ubuntu MATE. En estos casos tampoco hace falta tocar la configuración del modo promiscuo de las tarjetas de red. Vamos a acceder ahora a las dos máquinas Mikrotik para conocer la dirección IP que tienen asignada vía DHCP y poder conectarnos desde el navegador web. Vamos al Mikrotik1 y vemos que tenemos configurado la dirección IP 192.168.0.57 barra 24. Si accedemos al router Mikrotik2 vemos que tenemos configurada la dirección 192.168.0.58 barra 24. En ambos casos hemos configurado la interfaz interna con dos direcciones IP distintas pero de la misma red. 192.168.10.1 barra 24 para el caso de Mikrotik1 y para Mikrotik2 sería 192.168.10.2 barra 24. La configuración de los clientes Ubuntu y Windows la vamos a ver más tarde. Tenemos la configuración del router Mikrotik1 y aquí tendríamos la de router Mikrotik2. Como veis las direcciones IP coinciden con las que acabamos de ver ahora mismo. Empezamos por la configuración actual. Vemos que tenemos los dos interfaces de red, ESER1 y ESER2 en los dos routers. Comprobamos ahora las direcciones IP. Vemos que coinciden con lo que tenemos en la máquina virtual. El siguiente paso será comprobar cómo tenemos la configuración de NAT. Como veis tenemos el enmascaramiento para todo lo que salga por el ESER1 que es la interfaz que tenemos asignada a la parte de la WAN. Podemos hacer lo mismo con el segundo de los routers. Por último vamos a ver la parte de las tablas de enrutado y vemos que son similares. Tenemos la entrada dedicada a la red interna, a la red externa y la puerta de enlace por defecto que sería el router de la red de área local al que estáis conectados. Una vez vista la configuración que tenemos ahora mismo vamos a aplicar ya la configuración que necesitamos para tener nuestros dos routers en redundancia. Para ello vamos a acceder a la sección interfaces y vamos a crear un interfaz de tipo VRRP. Vamos a ver ahora los cambios que tenemos que hacer en esta sección. Podemos dejar en ambos lados el mismo nombre de interfaz, no hay ningún problema. Sí que vamos a indicar que la interfaz virtual VRRP va a estar asociada a la interfaz real ESER2 tanto en un router como en el otro. Recordar que está la interfaz que está conectada a la parte de la LAN. Tenemos que tener cuidado en que el identificador de router virtual sea el mismo en los dos sitios. No lo vamos a tocar pero si lo quisiéramos deberíamos tener el mismo valor en los dos routers. La prioridad que tenemos por defecto es 100. Lo que vamos a hacer es poner una prioridad mayor en uno de los routers, en concreto en el que queramos que sea el master, el que va a estar llevando todo el tráfico de la red de área local mientras no haya ningún problema. De esta manera tenemos la 254 que será la prioridad más alta que marcará que este router es el master y luego la prioridad 100 en el segundo de los routers que marcará que este router es el esclavo. Es muy importante que el intervalo de muestreo también coincida en los dos routers. Si no, tendríamos problemas y el escenario no funcionaría correctamente. El resto de los valores los vamos a dejar tal cual están. Vamos a hacer ok en cada uno de los routers y vemos que ya tenemos la nueva interfaz. Una vez ya tenemos creada la interfaz en cada uno de los routers lo que vamos a hacer es asignarle una dirección. Vamos a la sección IP addresses y aquí es donde vamos a añadir una nueva. La dirección que vamos a poner va a ser la misma en los dos routers. Va a ser una dirección IP compartida por todos los routers pertenecientes al router virtual y en este caso pues podremos poner 192, 168, 100, por ejemplo 3. Es importante que la máscara esté asignada a 32. Ponemos esta misma configuración aquí. El interfaz al que va a estar asignada esta dirección IP es el interfaz virtual que hemos creado en cada uno de los routers. Una vez comprobamos que es todo correcto, aceptamos la operación. Después de unos segundos vemos que la interfaz del router 1, que es el master, la que hemos puesto la prioridad más alta, está ya habilitada mientras que esta dirección IP todavía no es válida, está marcada como inválida porque solo funcionará en caso de que esta falle. La primera de las pruebas que vamos a realizar simplemente vamos a ver sin mediar los clientes que cuando por ejemplo yo desactivo esta dirección IP de aquí, automáticamente esta cuando pasan unos segundos se activa. Este espacio de tiempo que hemos visto sería el único en el que el servicio se interrumpiría. Una vez hemos subsanado los problemas del router principal, del router que antes era el maestro, este era el esclavo antes y ahora es el maestro, pues podemos volver a habilitar la interfaz y vemos que enseguida pasa esta a ser activa y esta inactiva, con lo cual este router vuelve a ser el master y este vuelve a su estado de esclavo. Vamos a comprobar ahora el funcionamiento por medio de los clientes. Vamos a mostrar los clientes. Vamos a dejar esto aquí para que podamos observar el funcionamiento. Y ahora lo que vamos a hacer será comprobar la configuración tanto del Ubuntu MATE como del Windows 7. En información de la conexión vemos que la dirección IP es 192.168.199 que pertenece a la red de área local igual que los routers a INET-A. Tenemos que la ruta preterminada es 192.168.100.154. Ahora tenemos que cambiarla por 3. Vamos a realizar este cambio. Editamos las conexiones. Conexión cableada. Ajustes. Y vamos a cambiar este valor por 192.168.100.3. Guardamos, cerramos, aplicamos la nueva configuración y vamos a hacer los cambios que necesitemos también aquí en Windows. Vamos a comprobar. La dirección IP es 192.168.198. La puerta de enlace preterminada sería 192.168.100.154 por lo cual tenemos que cambiar este valor. Hacemos a propiedades, IPv4 y aquí le vamos a colocar el valor correcto. Aceptamos, vamos a comprobar la nueva configuración y en principio lo que vamos a ver es que puedan navegar. Por ejemplo, este podemos acceder a la página web de la UJI y desde aquí podríamos acceder a Google. Vale. Vale, ya tenemos comprobado que funcionan. Bien, para verlo mejor lo que podríamos hacer es sacar un terminal y lanzar aquí, por ejemplo, un ping a Google. Vemos que está funcionando y podemos hacer lo mismo también desde Windows. Vale, vamos a indicarle el parámetro menos T para que emita los pings de forma indefinida. Vale, una vez vemos que los dos clientes tienen acceso a internet, vamos a deshabilitar el interfaz del router que ahora está como master. Deshabilitamos y vemos que aunque ha tenido un corte momentáneo, siguen con el ping, tanto el sistema Windows como el Linux. Podemos hacer, si queréis, una comprobación, podemos navegar aquí e incluso podemos navegar también por el cliente de Ubuntu Mate. Volvemos a mostrar el ping y ahora vamos a devolver, digamos que hemos tenido un problema con interfaz o con un cable o con el router al que estaba conectado este MikroTik. Y ahora ya lo acabamos de subsonar. Vamos a habilitarlo y enseguida comprobamos que le vuelve a estar como master y el router MikroTik 2 como esclavo. De esta forma estamos consiguiendo una alta disponibilidad gracias a la redundancia de routers. Este es un vídeo de Roman Carceller, profesor de informática. Gracias.